La Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la población tomar previsiones por las altas temperaturas pronosticadas para este fin de semana en la entidad. El organismo pervió que se alcanzarán temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en nueve entidades del país, entre ellas Michoacán. Los municipios en donde se esperan las temperaturas más altas de Michoacán son Apaxingán, Nueva Italia, Buenavista, Parácuaro, La Huacana, Tepalcatepec y Aguililla, entre otros. La dependencia instó a la población a seguir las siguientes medidas de prevención y de autocuidado para mantener una buena salud, como tomar abundantes líquidos y ofrecerlos a los niños para mantenerse hidratado. Además, no exponerse por tiempos prolongados al sol para evitar insolación y golpes de calor.